Les apagaron el sonido a Foodfighter, así como lo escuchás. Hace dos días atrás, Dave Grohl de Foodfighters estuvo brindando un concierto en Estados Unidos en el festival Bottle Rock Festival en Napa, California. La cosa se puso feo cuando se supone que se pasaron de la hora que estaba programada para la banda, ¿no? O sea, para el festival. Cuando ya debería haber terminado su actuación, los altavoces del lugar se apagaron. ¿Pero por qué? Al parecer por una disposición municipal, ya tendrían que haber estado apagados a partir de las 22 horas. Justo en ese momento, Foodfighter estaba interpretando Everland, cuando los organizadores decidieron apagar las bocinas. A pesar de esto, Dave y compañía terminaron la actuación, como dice el dicho, la función debe continuar. Y así fue porque la gente se puso a cantar la canción y mostrándole así a los muy putos de los organizadores que no pueden hacer tal cosa. ¿Y ustedes qué opinan, público? Déjenme saberlo en la caja de comentarios de manera respetuosa. Si te gustó esta noticia, compártela con tus círculos, dale un me gusta y suscríbete al canal para ver mucho más. ¡Suscríbete al canal!